Vale, vamos a ver Ha buscado rápido, esto me gusta bastante Bastante, bastante Este tal, pero es que no sé Me cojo la as Voy a cogerme la as Que es de elite Venga va Si es que soy un caso, hijo Soy un caso Ay que me pica la nariz Ay que no puedo resistir Bebo leche merengada Ay que vaca tan salada Tolón, tolón Vamos a ver ya Que en cojones me ha tirado una piña O sea, es que hay que ser retrasado mental O sea, hay que ser mongolo Hay que ser mongolito Porque no sé quién de los dos me ha tirado una puta piña Me ha tirado un poquito No me ha matado Porque no ha salido rotando para abajo Si no, casi me mata ¿Te sale la de la leche con vinagre? No Dímelo Deleítame Venga, vamos a coger un sal de smoke La bandería A ver quién es Sark Barra baja Es No me ha dado tiempo a leer Es Churster Un salvo de té Muy grande Sopita ¿Qué tal Sopita? ¿Cuánto llevan? Pues llevo Desde La nueve y media Pues llevo Una horita Y algo Más o menos A pros A ver Vamos a ver Que hay mucha gente Aquí un poquito pendona Ahí está A mí me han detectado Vale, está Sí, me han detectado Primero Eh Oh Joputa ¿El pobo no se nos pía? Vale Bueno Esto como es el test server Vale Lo que vamos a hacer Es esto Joder Y nadie Ahí está Esa es mi chaleco Vamos a ver mi chaleco ¡Vamos a ver mi chaleco! Stay moving into scan Starting timer Ley the nest ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, el Lion ¿Cómo va? Va en primero El único le ha pasado lo mismo que a mí El único que ha matado En toda la partida de su equipo ¡Qué putada, tío! ¡Cómo lo siento! ¡Vamos! A ver, voy a mirar un poco ¿Alguien me puede pasar Algo de música? Pero que sea estilo Vicenca Pero un poco cantadita No sé, de buen rollito El status puso una que estaba muy guay No se la quiero bailar, evidentemente Cuando empezó uno de los directos Luego no se lo he vuelto a ver más Pero así como medio cantadita De buen rollo de que ¿Sabes? Como, ¿sabes? De happy, de... Venga, pim pam, pim pam, ¿sabes? Entonces, pues no sé, a ver si alguno por ahí tiene ¡Ay! Porque no tengo ningún lacer El solido del puto arma Este puto Voy a poner esto rápido No Camuflaje Para ganar de toda la pena Vamos a poner esto Y el de Avero Vamos a poner el de Fargan ¿Vale? El fantamita El fantamita Pasármelo por favor Las moderadoras No... No les maltratéis Por pasar algún enlace O... O decirme la canción Y la busco yo por YouTube ¿Quién dijo Fargan? ¡Oh! Pero bueno, Wendy ¿Qué pasa aquí, eh? Wendy, Wendy, eh No me windees No me windees, eh ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Sigo cantando ¡Ay! No me puede... ¡Eh! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué perro! ¡Qué hijo de puta! ¡De aquí no me muevo! ¡Aaah! ¿Cómo me puede encalobar? Se ha tirado todo el puto de rato Para eso, tío No había giro el pom de cago Su puta madre ¿Qué cojones haces, tío? ¡Eres retrasadito o eres un normalito Eres un normal, ¿no? Eres puto subnormal, ¿no? A ver, voy a explicárselo Y ya está ¿Cómo se lo he bailado, tú? Ay, no, si es la U Eres muy subnormalito, guiri de mierda, ¿sabes? Puto retrasadito, perro de mierda ¡Aaah! ¿Qué diablos estás diciendo? Ven, noob Es español ¿Qué? Spanish for the win Dale, ma gasolina ¡Que! Ayy, ¿qué estás impacting? ¡No se podría captar! Bueno, bueno, bueno... Yo aquí veo mucho resentido... Me voy a ir de aquí... ¿Qué cojones? ¿Qué está disparando hasta arriba? Ay, ¿qué hago yo aquí? Si, yo no quería venir aquí... Ay, mi madre... Bueno, vamos a esperar un segundo aquí... Vamos a esperar un segundo aquí... Es que le he bailado una bajita ahí... Iba a decir lo de Bad Bunny B&B... Pero, ¿sabéis qué pasa con lo de Bad Bunny B&B? Que... Pues oye, que... Que no es español... Pero bueno... Mira, mira, mira... Que mucha tiene... Cuidado... 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 ¿Qué? Cuidado... ¡Ayúdo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!